La UTV presenta un informe especial El psicólogo es un profesional de la salud mental, pero también de las ciencias sociales. El psicólogo es una persona que juega muchos roles para los individuos. A veces puede ser su hermano, a veces puede ser su abuela, a veces puede ser el clima para desahogarse, el ambiente que le permite desinhibirse. Los psicólogos también hacemos selección de personal, orientamos a los padres que por primera vez tienen un bebé y quieren que su hijo tenga el más óptimo de los desarrollos. Los psicólogos no solo trabajamos ante la patología de la salud mental, sino que potenciamos el desarrollo del ser humano. Llevamos al máximo sus capacidades. Un psicólogo es el que lleva a cabo, por ejemplo, un programa de lectura temprana y tenemos a un pequeñito de tres años que puede leer. Un psicólogo acompaña el desarrollo de un niño genio que tiene más de 140 de coeficiente intelectual. Los psicólogos analizamos la realidad social, la realidad nacional y nosotros también podemos manejar, predecir, controlar y modificar para el beneficio de las personas el impacto que estas variables psicosociales pueden tener en un individuo. El rol de un psicólogo fundamentalmente es el de formación, el de hacer aportes, el de ser consejero, pero todo esto pasa por una bastante formación académica y científica y al mismo tiempo va acondicionado también con los aspectos de la empatía, la responsabilidad, la supervisión y el acompañamiento que nosotros debemos de tener con las personas a las cuales estamos tratando. El rol del psicólogo está en todos los ámbitos, en el ámbito de la industria, en el ámbito educativo, en el ámbito de la sociedad, principalmente con las ONG y otras organizaciones. Y al mismo tiempo también estamos en la parte de clínica, en los hospitales, en las clínicas privadas, centros de salud, atendiendo a la población que tanto lo necesita en los problemas de trastornos emocionales y del pensamiento, como las depresiones, el estrés, las ansiedades, los trastornos de pánico. Y no podría faltar también que debemos de prevenir lo que es el suicidio. Por lo tanto, el acompañamiento de un profesional de la psicología para la familia es importantísimo para el fortalecimiento de todos esos procesos psicológicos y emocionales que deben de darse cada día de una manera más adaptable para el beneficio de toda la población. Es una profesión al servicio de la comunidad, una profesión que a través de todo lo que es un marco científico, humanístico, está al servicio de toda la comunidad. Entendiéndose como comunidad, el mismo individuo, su familia, la sociedad a la cual pertenece y la psicología está inmersa dentro de todos esos procesos de convivencia y sobre todo la explicación del comportamiento humano y esos procesos mentales que involucran todo lo que es un componente de actitud. Llámese la parte emocional, la parte comportamental y la cognición misma. El ser psicólogo significa también tener compromiso frente a aquellos que lo necesitan también de manera sistemática y de manera disciplinada para poder dar respuesta a las diferentes problemáticas que demanda la sociedad. Me gustó mucho el hecho de poder ayudar a las personas, poder apoyarlas en un proceso psicológico, dándoles apoyo y dándoles esas palabras que en algún momento no encontramos como y un profesional se las puede dar. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.